La emérita también ha tenido sus caprichos en su vida como royal. Ya hace tiempo que la prensa siempre está pendiente de los estilismos que lucen las integrantes de las casas reales europeas. Sin ir más lejos, en el concierto del Teatro Falla en Cádiz todos elogiaron el vestido negro con flecos que lucía la reina Leticia. Una prenda de su diseñador favorito, Hugo Boss. Y si bien en tiempos de la reina Sofía no existía tal avidez de los medios, cierto es que también las reinas acudían a los mejores diseñadores del mundo. Así, la emérita hizo del italiano Valentino su ediseñador estrella. La relación comenzó mucho antes de que ni siquiera ella pensara que algún día sería la reina Sofía. Es que el maestro de Valentino, Gin de Sés, era gran amigo de su madre, la reina Federica. Además, fue quien diseñó el vestido de novia para su casamiento. Hace ya más de 60 años, con el rey Juan Carlos. Pasaron los años, Juan Carlos tenía cada vez más preponderancia en la escena política española y eso obligaba a la pareja a acudir a distintos importantes eventos. Así, una de las primeras veces que se la vio a la reina Sofía lucir un Valentino fue en 1973. El diseño era un modelo de cuello halter en distintos tonos de gris y tenía un par de detalles que se robaron todas las miradas. La gran flor en el cuello y los hombros descubiertos, algo que no era costumbre en la madre del rey Felipe. Una de las primeras veces que se la vio a la reina Sofía lucir un Valentino fue en 1973. Allí comenzó una relación con el modisto, que actualmente tiene 90 años, que se extendería a lo largo de los años y duró hasta el 2008, cuando el diseñador se retiró. Igualmente, la reina Sofía continuaría luciendo sus vestidos hasta la abdicación de su marido. La colección de diseños de alta costura que posee la emérita está conservada en el Palacio de la Zarzuela y allí se pueden encontrar vestidos de gala, conjuntos de falda y chaqueta.